Ahí ven un mayo de flores coberto Puxerón se aporta cantándome los nenos Os buchos furados para mí estendendo Pedirón me crocas los meus castilleros Pasáis rapacillos calados sequedos Que o que polo de hoxe quedar vos no teño Eu sombo, somprove o povo galego Para mí no hay mayo, para mí siempre inverno Canteo me atopare de donos libertos E o pan no moquite, trabucos e prestemos E como os do abade florezan meus eidos Chegado habrá entonces o mayo que eu quero Heredes castañas dos meus castilleiros Canteo de mi o mayo sin bruixes ni temos O mayo sin cegas O xures ni empreitos E como os do abade florez